El presidente Enrique Peña Nieto destacó el crecimiento de la economía nacional en el tercer trimestre de 2017, esto tras el reporte del Inegi que señala un incremento de 1.7% a tasa anual. Un juez federal vinculó a proceso a Víctor Manuel Félix Beltrán, el BIC, por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio. Además concedió a la PGR tres meses para realizar la investigación complementaria sobre el delito. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que se buscará cambiar el formato de los debates entre candidatos para despertar el interés de la ciudadanía. Córdoba anunció que en 2018 se realizarán tres debates entre los candidatos a la presidencia de nuestro país. En el mundo, la Cancillería de Argentina confirmó que cinco de los ocho fallecidos por el atentado terrorista en Nueva York son ciudadanos de ese país. Uno más fue trasladado a un hospital de Manhattan. Y en los deportes, el París Saint Germain golió 5-0 al Enderlecht en encuentro de la fase de grupos de la Champions League. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de las noticias en nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al día. Lo esperamos.